Hola, vamos a hablar de este proyecto de vida que es Inmunotech. ¿De qué se trata de hacer un mundo mejor? ¿Cómo vamos a lograr eso mejorando la vida de cada familia? A través de este proyecto que es Inmunotech, una empresa basada en ciencia que nace en Montreal, Canadá en 1996. Y lo que ellos hacen es lograr un descubrimiento científico que es considerado uno de los avances en ciencia más importantes en los últimos 100 años. Este descubrimiento dio inicio a toda una generación de productos que ayudan a que la calidad de vida de las personas sea mucho mejor. Una familia de productos diferente, de productos superiores, basados en investigación científica, naturales y de resultados notables. Y bueno, puedes ver aquí toda una gama de productos. Para que te des una idea de la fuerza o naturaleza de estos productos, bueno, te voy a mencionar algunos de ellos. Todos hemos escuchado hablar acerca de plantas, hierbas o raíces que son famosas porque tienen algún efecto terapéutico para ayudar a alguna parte del organismo. Bueno, toda esa embolaria la puedes encontrar aquí en la botella que está en la orilla, la botella verde. El canutric contiene todas esas plantas y hierbas que son famosas por tener esos efectos. Y cuando tú consumes el canutric de una manera regular, puedes notar todos esos beneficios y cómo tu hígado, riñones, pulmones, todos empiezan a limpiar y funcionar mucho mejor. Otro producto de alto impacto es el Cogniva, la bolsita negra que ves aquí. El Cogniva está diseñado para trabajar directamente con toda la función cerebral, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, enfoque, concentración. Si tú tomas un Cogniva todos los días, vas a notar que tu rendimiento diario es muy superior a lo normal. Otro producto también extraordinario es el MyForm, la caja blanca con verde que vemos aquí abajo. Y el MyForm está formulado para ser un sustituto alimenticio, es el ayudante ideal para tu control de peso. Ya sea que quieras subir o bajar de peso, un sobre de MyForm tiene todos los nutrientes equivalentes en una comida muy vasta y abundante, esos nutrientes concentrados en un sobre. Hay toda una gama de productos, nutrición para la piel, productos para ayudarte en huesos, músculos, articulaciones, pero sin duda, uno que merece una medición especial es el inmunocal. Este es aquel por el cual la compañía tiene ese reconocimiento de haber logrado uno de estos avances tan importantes en la ciencia y cuenta con más de 40 años de investigación. Eso fue lo que tuvo que suceder para que tú pudieras tener el inmunocal. Ha sido probado científicamente que esto quiere decir que no es que a unas personas les funcione y a otras no. Todas las personas que consuman inmunocal pueden recibir sus beneficios. Hay dos versiones, el inmunocal regular que es para toda la familia y el inmunocal en su versión platino que viene formulado más enfocado para personas arriba de los 30 años. ¿Qué es lo que hace el inmunocal? Le proporciona a tu cuerpo los bloques necesarios para que tus células puedan producir una sustancia que es indispensable para que todas las funciones del organismo trabajen como deberían de funcionar. Básicamente es una superproteína que optimiza la función de tus células y de todo el organismo. ¿Qué beneficios puedes esperar tomando el inmunocal? Algunos como estos que vemos aquí como por ejemplo optimizar tu sistema inmunológico. Todos sabemos que nuestro sistema inmune es lo que nos defiende y si nuestro sistema inmune se cae, bueno, cualquier enfermedad se podría convertir en algo complicado. Y si nuestro sistema inmune está muy alto, llega un momento donde también se descontrola y puede llegar inclusive a agredirte. Hay enfermedades que son causadas por eso. Bueno, cuando consumes el inmunocal produces una sustancia encargada de modular tu sistema inmunológico. Si está muy abajo, lo levanta y si está descontrolado, lo pone en su lugar donde debería de ser y como debería de funcionar. Otras funciones como beneficios, como acelerar la recuperación y la reparación. Sabemos que si nos cortamos o nos accidentamos, todo eso se empieza a reparar por sí solo en automático. Ese proceso se acelera y se mejora cuando tú consumes el inmunocal. Aumentar músculo, reducir grasa, elevar tu nivel de energía de una forma natural que tu cuerpo tome reservas de grasa, las convierta en energía y que puedas tener ese nivel de energía para estarte sin ese vacón de una manera constante porque no es algo que te estés tomando, es la misma energía que tu cuerpo produce. Mejorar tu rendimiento mental, combatir el efecto del envejecimiento. Hemos visto mucho en los últimos años cómo hay productos que buscan poner algo por fuera, por encima de la piel para combatir el envejecimiento, siendo que el envejecimiento comienza desde dentro. El inmunocal ayuda a que eleves el antioxidante maestro del cuerpo humano y de esta manera combates todos los radicales libres y combates el efecto del envejecimiento. Limpiar tu cuerpo de toxinas, apoyar las funciones de todos tus sistemas, desde tu sistema circulatorio hasta tu sistema digestivo, son beneficios que puedes ver al consumir inmunocal. El siguiente punto me pareció muy interesante. Hay estudios que muestran que nuestro organismo es capaz de regenerar el código genético e inclusive hacer una reprogramación o bloquear esos problemas hereditarios que muchas veces escuchamos o vemos en la familia. Si tus niveles de glutación, si tu cuerpo está trabajando en un nivel óptimo, puedes inclusive regenerar tu código genético, incrementar vitalidad, fuerza, resistencia por estos beneficios y en muchos otros los expertos lo consideran el nutriente más importante que podrás tomar en tu vida. ¿Qué dicen estos expertos? Bueno, hay una credibilidad y un respaldo sobresaliente acerca del inmunocal. 48 estudios clínicos, 48. Si un producto llega a tener uno, eso es algo extraordinario, comprobar clínicamente que algo funciona sí o sí, es fantástico y las compañías publican y presumen mucho cuando llegan a tener un estudio clínico. Bueno, el inmunocal lleva 48 estudios clínicos y los puedes consultar en pubmed.gov que es una biblioteca virtual de todos los avances clínicos y científicos. Además, lleva varios años listado en los libros de referencias médicas y farmacéuticas tanto de Estados Unidos como de Canadá. Estos son recursos extraordinarios también. Y en los años que tiene el producto de conocerse, varias personalidades han dicho cosas bien serias acerca del producto, como por ejemplo el doctor Luke Montagnier. Él es premio Nobel de Medicina, le otorgan ese premio porque él descubrió el virus del SIDA, el virus del VIH, y estaba escribiendo un libro acerca de esto cuando él se topa con el inmunocal y decide dedicarle un capítulo entero en su libro al inmunocal. Y en el título del capítulo menciona lo siguiente, inmunocal y su aplicación es SIDA y cáncer. Y lo está diciendo un experto a nivel mundial, premio Nobel en Medicina. Así como él, hay otras personalidades que han dicho cosas muy importantes, como por ejemplo allá abajo vemos al doctor Jimmy Guzman, científico investigador, y él dice que el consumir inmunocal te ayuda a producir glutatión y tu vida depende de los niveles de glutatión. Sin esto, las células se desintegrarían por una oxidación descontrolada y claro que no queremos que esto suceda, hay que elevar nuestros niveles de glutatión, hay que consumir inmunocal de una manera regular. Y en la parte de nutrición, el doctor, aquí puedes ver a James Batch, autor de un best-seller en nutrición, experto en todo lo que tiene que ver alimentos, y dice que en su opinión no hay nada mejor para el bienestar y salud en general que tomar inmunocal de una manera regular. Y así como ellos, hay muchos otros que han hecho cosas muy serias acerca del inmunocal, finalmente lo que importa es que funciona. Tanto el inmunocal como toda la familia de productos ayudan a tener una mejor calidad de vida, han sido diseñados para eso, productos que funcionan, que dan resultados. Te podría platicar muchas historias de lo que me ha sucedido a mí, de lo que he visto en mi familia, en mis amigos, en las personas que son importantes para mí, pero sin duda la historia más importante va a ser la que tú puedas generar. Pregúntale a la persona que te está compartiendo esta información qué es lo que ha visto, qué historias, qué testimonios, qué le consta de lo que ha visto. Seguramente ya tiene alguna historia que contar. O dile que te ponga en contacto con la persona que lo refirió a él. Hay muchísimas historias que seguramente te sorprenderán de los efectos tan rápidos y positivos del consumo de esta familia de productos. Mejorar la vida de tu familia. Ese es el principal objetivo. Una vez cumplido eso, ayudar a mejorar la vida de otras familias que sean también importantes para ti. Y así vamos a terminar mejorando el mundo. ¿Cómo puedo adquirir los productos de Monotech? Bueno, tienes dos formas. Una es comprarlos directamente a un consultor. No está disponible en tiendas y establecimientos. Tiene que ser a través de un consultor independiente. La persona que te compartió esto tiene su membresía de consultor o conoce a alguien que tiene una membresía. Esa es una opción. La otra es tú tramitar tu propia membresía, adquirir tu membresía de consultor. Y tienes muchos beneficios al hacer eso. Uno es 30% de descuento en toda la gama de productos que maneja Monotech. mejor precio. Otro beneficio al tramitar tu membresía es la oportunidad de adquirir un paquete inicial. Esto quiere decir que en tu primera compra puedes hacer una, ordenar un paquete a un precio especial con un descuento mucho mayor para que tu familia pueda recibir más productos pues por un mejor precio. beneficio. Y otro beneficio es la plataforma para producir ingresos. Te permite generar un ingreso financiero para también llevar tu calidad de vida a un nuevo nivel no solamente por la parte de tener un cuerpo más fuerte sino también de tener finanzas más fuertes. Este es un punto muy importante porque si tienes un producto que tanta gente necesita, bueno, el hacérselos llegar puede ayudarte también a que tú tengas unas finanzas mucho más saludables. Al momento que terminas tu universidad tienes la opción de escoger entre una gama de paquetes. Esos paquetes de inicio incluyen varios beneficios adicionales como por ejemplo tu oficina virtual. Ahorita te estaba comentando de la oportunidad de generar ingresos. Eso puede ser un negocio pequeño, mediano o realmente un negocio muy, muy grande. Y esta oficina virtual que viene incluida con tu paquete es un sistema muy poderoso en el que tú puedes revisar el crecimiento de tu negocio en cualquier ciudad donde tu negocio vaya creciendo. Puedes ver órdenes, pedidos, volumen, reportes, estadísticas y lo puedes consultar desde tu computadora o hasta tu teléfono celular donde quiera que tú tengas una conexión de internet. Además, te incluye el sistema de negocio. Esta carpeta contiene una guía que paso a paso te va a decir cómo puedes tener un negocio al tamaño de éxito que tú quieras. Y el envío a domicilio en cualquier parte de la República Mexicana. Hay varios paquetes, pero hay tres recomendaciones que te puedo hacer de tres configuraciones distintas. Una es el paquete de éxito. El paquete de éxito está basado en puro ismo local. Valor al público 13,646. Si lo aprovechas como tu primera compra, pagaría solo 8,146. Si quieres más productos, los cuatro productos de mayor impacto que me encantan de Imunotec, los puedes conseguir en el paquete de abundancia plus en una configuración donde, bueno, tienes el Imunocal, el Canutric, el Omega y el Cogniva. Es una regeneración general de tu organismo. Valor al público 16,799. Si lo aprovechas en tu primera compra, quedaría 9,962. Y si quieres tener una mayor gama de productos y ver todos los beneficios en tu salud, bueno, el paquete de éxito en una configuración plus tiene, donde puedes escoger toda esa gama de productos adicionales como las fibras diamanteadas, el MyForm, el Shake para huesos, músculos, articulaciones. Te van a fascinar los resultados. Este paquete tendría un valor al público de 22,869. Si lo aprovechas en tu primera compra, el descuento podría ser tan grande que pagarás solamente 14,611. Entre más grande es el paquete, el descuento es mayor. Descuento desde 5,500 pesos hasta casi 8,000 pesos en esta configuración. ¿De qué depende o cómo vas a escoger tu paquete ideal según las necesidades de tu familia y del negocio que tú quieras lanzar? Los testimonios y las historias que quieras alcanzar a generar. Y a partir de ahí empezamos a compartir y esto te empieza a generar ingresos. Al final de cada mes el sistema hace un barrido de todas las personas que se asociaron y tramitaron su nueva membresía y si ellos fueron referidos por ti y Monotech calcula una comisión y te la deposita en la cuenta de banco que tú digas. Si al final del mes el sistema encuentra que hubo una persona referida por ti y Monotech separa el 10% de la primera compra de esa persona y te la deposita en tu cuenta de banco. Si en vez de una fueron dos te sube la comisión al 15% y si fueron tres o más te sube la comisión al 25% por todos los que hayan sido. Suponiendo que ellos en su primera compra compraron alguno de los paquetes por poner un ejemplo el más pequeño que te mencioné ahorita el paquete de éxito tú podrías recibir 1,600 pesos por cada uno de esos tres paquetes. Vas platicando con familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, gente que puedes ir ayudando con este mensaje de vida y no hay límite en la cantidad de personas que tú puedas registrar. Si registras cinco en un mes sería cinco por 1,600 8,000 pesos si fueran 6, 7, 10 serían 10 por 1,600 16,000 pesos y pudieran ser más de manera que esto lo puedes hacer conforme vas desarrollando tu vida diaria pero ayudando a la gente y generando un ingreso que es como una actividad adicional. Inicias compartiendo con esas personas cercanas a ti que en esta gráfica son los que están representados en los circulitos azules. Ellos tienen un resultado, están contentos con lo que vieron y comparten con otras personas que son importantes también para ellos que aquí serían los círculos rojos. Esas personas se integran a la familia Inmunotech, tienen un resultado, comparten con otras personas que también son importantes para ellos que los pueden ayudar, ellos tienen un resultado, comparten con otras personas y se empieza a hacer esta red de recomendaciones orgánica donde todas estas personas tienen su membresía y están conectadas directamente con Inmunotech. Le compran Inmunotech, Inmunotech les envía el producto a la puerta de su casa y lo único que tú hiciste fue haber hecho el contacto inicial con tus amistades o quizá compartir un poco de información con estas personas también. Eso sigue creciendo y te tengo la noticia de que también por cada una de estas personas que están aquí tú puedes generar también un ingreso un ingreso como clientes o consumidores de tu negocio. En promedio tú puedes recibir un 7% de todo lo que ellos estén comprando incluyendo sus paquetes de inicio. Quiere decir que cada vez que alguna persona invite a otra tú vas a recibir o puedes recibir una comisión que según su primera compra el tamaño que ellos elijan puede ser 450 pesos o hasta más. Y esto sigue en crecimiento hasta 8 generaciones en alcance donde puedes generar un grupo tan grande que bueno siempre va a haber alguna persona haciendo la compra pidiendo un producto nuevo recomendando con alguien más y el ingreso que tú estás recibiendo se empieza a ser constante con una tendencia de ir creciendo. Todo este grupo que se ha ido formando accede a un programa de consumo mensual en donde mucha gente puede hacer una compra personal esa compra personal de 400 puntos o más puede ser dos cajitas hacia arriba. Puedes comprar lo que tú quieras pero dos cajas es lo recomendable para una persona para que fortalezcas tu cuerpo y actives tu plan de comisiones. Al hacer este consumo además de tu buena salud bueno estás activando el derecho a poder cobrar todo lo que te en la mecánica que te mencioné ahorita y que te voy a mencionar más adelante. Sin embargo hay promociones mensuales que me encantan son promociones mensuales de mil puntos y son paquetes como este donde generalmente vienen dos o tres cajas de inmunocal y te incluyen extra uno o dos productos de regalo es una forma fantástica de ir haciéndote de otros productos y que vengan bueno pues de regalo y si tú estás adquiriendo de manera constante estas promociones entras al programa de lealtad en donde cada cuatro compras Inmunotech te regala una caja de inmunocal Platinum por ser un consumidor constante y por cuidar tu familia. Si estuvieras haciendo consumos de 400 a 1000 puntos recibirías la caja de inmunocal regular si estás haciendo consumos de 1000 puntos hacia arriba recibes cada cuatro compras de manera que tu grupo tiene un consumo constante conforme el grupo aumenta en volumen de compras tú vas subiendo por una escalera de grados o rangos de reconocimiento primero te asociaste y como asociado puedes recibir 600 o 1900 pesos según si invitas una o dos personas en el momento que tú registras tres personas o más avanzas al grado de consultor plata como consultor plata ya estás recibiendo una combinación de ingresos entre las personas que tú registras y sus paquetes de inicio más lo que ellos hacen los que ellos invitan más los consumos de los que ya estaban y eso te puede generar un ingreso que puede estar en un margen de 2000 a 10.000 pesos por mes puede ser poco menos puede ser poco más la mayoría de los platas en promedio recibe aproximadamente 7.000 pesos por mes una persona que mantiene su rango de plata confirmándolo de manera constante 7.000 pesos por mes es el equivalente a un sueldo adicional y eso para muchísimas familias son mejores opciones para una vida mejor con 7.000 pesos extras por mes puedes pagar la mensualidad de un carro el pago de una casa mejores estudios las vacaciones anuales o inclusive algunas compras que te hagan falta que no hayas podido concretar bueno eso puede salir no de tu fuente actual de ingresos sino de inmunotech y tú estás calificando tu rango de consultor plata ¿cómo me hago plata? tan sencillo como hacer una reunión con familia y amigos y con esas tres primeras perdonas ya estoy llegando a este rango ayudándonos a ellos a que también ellos tengan estas opciones para una vida mejor puedes avanzar en el rango de consultor oro tu grupo es más grande tienes 3 5 platas en tu organización y como hay más volumen de consumo tus ingresos son mayores un oro tiene un alto intuitividad que puede ir de 12 mil a 40 mil pesos igual puede ser poco menos o poco más la mayoría de los oros ganan cerca de 25 mil pesos por mes eso es equivalente a una aferencia una aferratura por lo que genera un negocio mediano además como oro ya tienes muy fácil el poder ganar el viaje anual de la vida un viaje todo incluido todo pagado de superlujo es una vez al año se lanza una convocatoria y todos los que cumplen la meta todos nos vamos a este viaje si tú estás trabajando para llegar a oro o para mantener tu rango de oro lo más seguro es que para ti sea sencillo poder cumplir los requisitos para ganarte este viaje y que todos los años lo estés disfrutando desde cruceros hasta las mejores tallas los mejores hoteles todo incluido todo pagado todo planeado una vez al año y Monotex se encarga también de esa parte sigues ayudando también a otras personas a que ellos vayan contigo que vayan con nosotros a disfrutar de esto que disfruten de este estilo de vida y eso te lleva al grado de consultor diamante aquí eres un pilar importante de la empresa participas en los seminarios de liderazgo donde recibes capacitaciones de desarrollo personal de muy alto nivel y además como diamante hay un club especial donde puedes acceder a otro viaje adicional de super lujo anual todo incluido todo pagado también empiezas a apoyar a las personas a que lleguen también al rango de diamante que puedan disfrutar ese nivel de ingresos un diamante genera tiende a generar arriba de 50 mil pesos mensuales a partir de ahí en nuestro país ya es un ingreso muy decoroso el equivalente ya a un negocio grande varios diamantes generan significativamente por encima de esos 50 mil pesos por mes y conforme tú apoyas a que personas lleguen a diamante también tu negocio sigue creciendo esa organización y avanzas al grado de diamante ejecutivo Inmunotech te celebra con una fiesta especial en tu honor con las personas que son más importantes para ti y además te regalan un viaje a la Barbie corporativa es un evento anual que es en las oficinas corporativas en Montreal, Canadá y es un viaje también para dejarte consentir y que la empresa y el corporativo te conozcan sigues trabajando apoyando a las personas empiezas a tener más diamantes más oros más diamantes intuitivos en tu grupo y avances al último escalón que es el consultor platino aquí esta es tu graduación tu historia ya es un ejemplo en inspirar a las personas que te conocen familia amigos a tu equipo como platino te estás graduando de la carrera y la empresa Inunotec te hace una celebración especial también por tu platino y te invita a participar en los retiros de platinos que también son cada año y en estos retiros recibes entrenamiento de muy muy alto nivel y se comparte junto con el equipo administrativo y corporativo acerca de la visión y la misión y los planteamientos para el futuro buen crecimiento de llevar esto a tantas familias y tantas personas te ayudamos a tener la mejor calidad de vida bueno esta es la carrera de éxito de Inunotec un proyecto de desarrollo personal de libertad de resultados de viajes para cumplir metas nivel de éxito a donde tú quieras donde puedes tener salud dinero y muchos amigos empiezas como asociado teniendo un beneficio para ti tu familia personal compartes con otras personas y avanzas a plata empiezas a generar un ingreso adicional apoyas a las personas y subes al rango de oro donde ya estás generando el equivalente a una gerencia ya es un negocio mediano y luego avanzas al rango de diamantes de ahí en delante ya es un ingreso grande es la carrera de éxito de Inunotec y hay un sistema probado de éxito para ayudarte a que esto suceda no depende nada más de ti hay un sistema de entrenamiento de eventos de capacitaciones una guía paso a paso y un equipo decidido a apoyarte hombro a hombro para construir un éxito tan grande y tan rápido como tú lo quieras hay muchísimas historias de muchas familias que ahora cuentan anécdotas y testimonios y sueños diferentes pero sin duda la más importante de las historias pues va a ser la que está por generarse contigo comenzando por mejorar la calidad de vida de tu familia y luego la de las familias que son importantes para ti juntos vamos a hacer de este un mundo mejor que sigue ponte en contacto con la persona que te hizo llegar esta información agradecele y dile que te platique un poco más acerca de los paquetes para que escogas el paquete que es más indicado para ti para que puedas generar más historias y tener un arranque exitoso un fuerte abrazo y bendiciones que es más que es más que es más Gracias.